¿Qué tal estáis, amiguitos? Bienvenidos a vuestro nuevo hogar. Que tengáis suerte. ¡Geeforce! ¿A qué viene que hagas eso? He creído que nos animaría. Es que no puedes soltarlo así como así, porque deja de tener efecto. Chicos, chicos, tranquilos, el mundo está en peligro. Hay que salir de aquí. Le preguntaré a ese tío. Parece simpático. Disculpa a mi encarcelado y pequeño amigo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Quieto! Lo único que diré es que no pases de esta línea. Solo diré eso. ¿Nos habla de nosotros? ¿Alguien quiere un bocata de puños porque tengo uno aquí preparado? Vaya, para ser tan pequeñajo eres un poco bocas. ¿Bocas? No me llamo Bocas, me llamo Bucky. ¿Y si quieres seguir vivo? ¡No se te ocurra cruzar esta línea! ¡Aguiero! ¡Ah, qué horror, qué horror! ¡Me encanta el olor a bombas por la mañana! A este no le hagáis ni caso, es medio hurón. No tengo nada de hurón, Harley. Eso jamás se ha demostrado. ¿Y por qué te han rebajado? ¡Un 5%! A todos nos rebajan algún día. Quizá os sorprenda, pero se crió en el ala psiquiátrica de la universidad. ¡Hasta los ratones están rebajados! Bucky, deja ya de decir eso. Dijimos que esta era mi zona. ¿En eso quedamos, no? ¡Sí! Bucky, estos dicen que sí a todos. ¿Sois tontos, verdad? ¡Sí!